Bueno, vamos a ver mi pistola de mala fama y reba, vamos a ver, en el principio. Bueno, no hace un día, ya escuché, pero no lo he entendido, así que pues vamos a ver cómo está el video, vamos a ver si está mal. Mi pistola es una Glock, con un peine 32, por si sale algún cabrón y quiere problemas, vamos a matarnos, siempre está en la cintura cuando yo salgo, esa puta sexista así la cargo, que hoy salí con los demon en la mionca, enamorado de mi pistola. Uy, eso aplotó muy rico. Mi pistola, mi pistola, no me falla, está conmigo a toda hora. Se enamoró de mi pistola, mi pistola, no pone, pero no caquea, no atora, enamoró de mi pistola, mi pistola, mi pistola, yeah, anda conmigo a toda hora, yo esa perra no la dejo, si hay problema, que es bien tóxica, pero yo no me quejo, si es seguro, por si acaso, quiere tirarse un pendejo. Mala fama tiene muchos palabras, hermano, es delicada, este marcado no sé qué tiene, hermano, pero tiene un palabrón tan melo, weón, el único enero con aire acondicionado en Colombia. Última vez, ¿por qué este mundo se pone tras el caso, hermano? Está como de mua, ¿no? No sé, la he visto mucho. Sí, ¿por qué? Él es la parte de reo, vamos a ver. Mi pistola, mi pistola, no la dejo a esa perra, me escupé sola, enamoró de mi pistola, mi pistola, no me falla, está conmigo a toda hora. Enamoró de mi pistola, mi pistola, no pone, pero no gaguea, ni se atora, enamoró de mi pistola. En el demon, en el demon, a ver, a ver. Mi pistola, mi pistola, mi pistola. Enamoró de mi pistola y poeta acogida de mi pistola. Uff, ese marica entró muy rico. Uff, no, man, ese marica, ¿qué? Ese marica está muy burlado. Estoy buscando una ebonía para decirme cura esa marica y los demonios, güey. Yo no sé qué tiene, pero güey. Lo que le puse testa, baila, la censura. Ese es mi tipo, naturales aburridos de la lipo. Cartilla la cogí menor con pipo. Vivo de la fama, por talento, el anticipo. Háblale fama, no le metimos por el pedazo, ¿no? Ah, que era cagado. Uff, parce. Me probaron con este tema. Este tema me gustó bastante, Manolo. Yo no, o sea, no creo que pegue tanto, pero está re melo, man. Ah, en el canal de Malafama, o sea, que el tema es de... Está melo, está melo. Se repite hasta el coro, pero los chantos que tiran estuvieron melos.